Integrantes de los grupos de artistas y danzantes que participarán en el tradicional mitote folclórico nacional 2016, que desde hace varios años se desarrolla en Pueblo Viejo, se presentaron de manera formal ante la autoridad local. El coordinador general del evento, Atanasio Pérez Flores, manifestó que será sin duda un evento que reunirá lo mejor de las expresiones artísticas de la República Mexicana. Yo le agradezco a las autoridades de aquí en Pueblo Viejo, Veracruz, por esta organización tan bonita, al profesor Ignacio por la invitación y de antemano a todos ustedes que el día de hoy me da mucho gusto encontrar a muchas personalidades de la danza folclórica. En representación del alcalde estuvo presente el contador Arturo Juan Delgado, quien dio la bienvenida a los grupos participantes. Sé que lo vamos a lograr, sobre todo con el apoyo y la participación de todos ustedes, que precisamente, bueno, pues están el día de hoy aquí con nosotros para ir afinando esos detalles. Y bueno, pues nuevamente les reitero la bienvenida y estamos a sus órdenes. Durante el encuentro, los representantes de las agrupaciones entregaron en muestra de agradecimiento diversos artículos típicos elaborados en sus estados a manera de obsequio a las autoridades. Estuvieron presentes los regidores Moisés González Barrios y Juan Hernández Vicencio. Noticieros, Canal 9.